Este fin de semana estuvimos en el Parque Central de Miraflores, un lugar muy especial porque se dan cita no solamente los ciudadanos, ciudadanas de Miraflores, sino de los diferentes distritos de Lima, de los diferentes departamentos, regiones del país, de los diferentes países hermanos que tienen a bien visitarnos, hacer turismo. Se dan cita en este parque que acoge a todas las sangres, a todos los colores de piel, a todas las clases sociales, si les queremos llamar así, a todos los niveles educativos, desde gente que tiene estudios altos en posgrado, hasta personas que no han tenido la oportunidad de matricularse en una escuela y no saben leer y escribir. Lo que se respira es un ambiente de integración, ojo, no de discriminación, no de violencia, de mucho respeto hacia el otro o la otra. Y uno reflexiona ahí, si es posible tener un espacio físico tan diverso, tan diferente en el Perú, y que este espacio sea viable y atractivo, ¿por qué esto que es en micro no se puede hacer en macro, a nivel nacional? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se puede repetir esta experiencia que llevó a ser uno de los alcaldes más votados a Alberto Andrade en el Perú? Que lo llevó a la alcaldía de Lima y que estuvo a punto de convertirlo en presidente de la República también. Estuvimos en la novena feria de floricultura, una de las ferias más importantes que se realiza en Lima. Adelante con las imágenes. Estamos en el parque central de Miraflores, la feria, novena feria internacional, flores, plantas ornamentales y paisajes. Miren el mapa del Perú, compuesto de puras flores. Este es el centro de Miraflores, donde hay numerosos públicos. Miren, no solamente de este importante distrito, sino prácticamente de todo el Perú. Siempre vienen a este parque central, un parque ambitmático. Aquí vemos un árbol de molle. Y aquí estamos, la casa de plantas y flores. La casa de plantas y flores. Bueno, hemos traído en nuestra producción el libro Sembrando en Casa, a full color, en tamaño A4, también en tamaño blanco y negro, en portátil, a full color, también en blanco y negro, como otros importantes libros. Está nuestro código QR para entrar a nuestro canal de YouTube. También hemos traído las suculentas, las cactáceas. Más de 80 expositores, aquí en este parque, como podemos apreciar. Miren esta decoración que tenemos con flores, un arreglo floral. Ahí hay una pequeña mascota. Y en el centro, un pequeño asno con flores. Un canastón, imagínense, este hermoso canastón, con todo este arreglo. Y aquí, el hombre, flores. Aquí, también tenemos acá las aves. Miren, miren qué hermoso. Queremos la flor. Nosotros arreglo un espantapájaro, pero este no espanta nada porque está muy hermoso. Y ahí hay un conejito, al ras del suelo. ¿Qué se llama? ¿Tilancias? ¿Tilancias aéreas? De aire son, puede tener así aire. Miren esta belleza, que está aquí en el centro del parque de Miraflores, donde se está realizando esta feria. Y acá hay diversas plantas decoradas. Esta pileta, miren. Esa es la raíz de las flores de desierto. Las flores de desierto. Sí. ¿Cómo se llama la empresa? Floricertos. Estas son lumines y estas son water flowers. Crecen en el desierto de Inca. Miren, quien le gustan las flores y las orquídeas, sobre todo miren estas variedades de orquídeas. Hermosísimas, miren. Miren, diferentes variedades de orquídeas. Diversos colores de las orquídeas. Las flores de desierto. Las flores de desierto. A cientos de suegra le llaman, ¿no? Cientos de suegra. Al cientos de suegra. Ay, qué bonito el bonsai. Ahí están las suculentas también. Miren estos arcos de flores. El suelo es un arco de flores, muy bonito. El parque de Miraflores es totalmente siempre con flores, siempre verde. Después con pétalos de las rosas. Es una mujer. Y ahí está con su ramo de flores. Encontramos a la dama de esta feria, miren. Pueden ver el detalle. Miren este arreglo, muy hermoso. Una obra de arte. Estos arreglos florales, miren qué belleza. El ave del paraíso. Vemos plátanos, cacao. Qué bonito. Miren esto. Miren estos girasoles, acompañado de esta semilla, la flor de la cebolla y también el achote, la semilla del achote. Este arreglo tiene un toque marino. Miren esta rama representa el coral rojo. Y ahí están los anturios de flores. Arreglos florales acá con el eucalipto. Bueno, las hojas de lucretos, la belleza que le dan a las flores. Además un perfume y ahí hay unas coles también ahí. Miren, aquí está la flor. Miren, aquí está el parque central de Miraflores. Un parque donde vienen de diferentes lugares del Perú y del extranjero. Miren esta abeja. Miren esta abeja maya. El perú que lleva el nombre de la fecha en la que se realizó la Batalla de Érica de 1880, donde soldados peruanos liderados por Francisco Bolognese dieron muestra de valentía, dignidad y en defensa de la patria. Acá tenemos esta mariposa. El tomate cherry. Todo esto es lo que usted ve, como se llama, nosotros producimos 100% ecológicos. No se utiliza abono químico, no se utiliza insecticida, ni hormonas para nada. O huertos urbanos. Imagínense, han cambiado como a tres ministros de agricultura por la uria y ustedes no utilizan uria. Acá nosotros preparamos y con esto, miren lo que produce esta planta. Miren qué hermoso. Miren lo que producen las frutas, las acelgas. Hasta acá se siente el olor, el sabor. Y el tomate también está ahí. Viendo la salud de cada persona, de cada familia. Justino Loaiza Gómoda. Huertos urbanos. Estas son las plantas carnívoras. Estas son diversas plantas carnívoras. Miren. Es hermosísimo. Ahí acá el gato. También se quiere ver. Y acá hay un señor árbol con sus ojos. Y miren sus nariz, sus ojos. Ahí está. Y su hermoso pelo. Estas son las sillas. Para los amantes de las bicicletas. Acá están, miren, estos estilos de bicicletas con flores. Miren qué hermosas bicicletas. Con sus arreglos florales. Es una propuesta de decoración. Miren el decorado. Y ahí está el gato. En su fiesta. Esta casa es del gato. Este es el jefe de todos los gatos. El mapa del Perú en flores. Desde Tumbes hasta Tacna. La casa de plantas y flores. Participando en una de las ferias más importantes y tradicionales. Como es la feria de Miraflores. La feria de floricultura. Y aquí hemos traído el libro de agricultura urbana. Sembrando en casa. El cuy como negocio. En las dos versiones. Con otros importantes libros. También de agricultura. Aquí está Miguel. Y este es el stand. Donde también nos acompañan las suculentas. Stand 76. La casa de plantas y flores. En la feria de floricultura. Aquí en el parque central. De Miraflores. En esta feria. Ha asistido un mar humano. Interesantísimo. Y yo me pregunto. En qué canal. En qué misola radial. En qué periódico. Fue primera plana. Porque estamos acostumbrados. El día domingo primero de octubre. Fue el día del periodista. Desde aquí un saludo a todos los amigos. Los colegas. Haciendo un paréntesis. El periodismo es una ciencia. Como lo es. La ingeniería. La arquitectura. La medicina. El periodista es un científico de la información. El que sabe qué está pasando ahora en el mundo. Como decían. Entonces. ¿Y por qué nos hemos acostumbrado? ¿Quién nos ha dicho? ¿En qué lugar? Nos enseñaron que la noticia. Para hacer noticias. Tiene que ser trágica. Tiene que ser mala. O sea. Lo bueno. No es noticia. Bueno. Y esa es una opción. Que nosotros. Tenemos que tener. ¿No? Que tenemos que darnos. O sea. No solamente. Los medios transmiten noticias malas. Porque le gusta transmitirlas. Sino porque hay un público que le gusta consumirlas. Es de ida y vuelta. Bueno. Y en esta feria. En este espacio. Uno se llena de esperanza. Se llena de esperanza. No solamente porque es bonito. Sino porque no hay. Repito. Discriminación. Alguien puede ir con su pasaje. Con sus dos soles. Es tomarse un emoliente de azol. Y comer su pancito con queso. De azol. Porque también hay esas opciones. O a irse a un lugar más exclusivo. Más caro. ¿No? Bueno. Ambos van a disfrutar. Y van a tener el mismo respeto. ¿Y por qué? Las personas que asisten ahí. En estos espacios. En otros espacios. Se comportan de otra manera. Es algo que. Tenemos que. Que ahondar mucho más. Desde aquí. Nuestra felicitación. Al alcalde de. Meraflores. A los organizadores. De esta importante feria. La asociación nacional. De paisajismo. Y arquitectura. Del Perú. Nuestro reconocimiento. Y a todas las personas. Pues que se han quedado. De repente. Que quieren tener su libro. Yo no me enteré. No tengo el libro. Agricultura urbana. Bueno. Lo estamos comercializando. A nivel nacional. Vía la empresa de Chalón. Y también. Por PDF. Vía electrónicamente. No. Usted puede entrar a nuestras redes sociales. Dante Abad. Y solicitar el libro. De agricultura urbana. En sus dos presentaciones. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Y retornamos. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Gracias por ver el video.